Entonces, vámonos al último modelo, Economic Dispire, que estará a cargo de Joaquín Urbina y Edgar Acatita. Adelante. Sí, gracias Gus. Bueno, pues, saludos a todos. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de este modelo. Bueno, algo que... Vamos a comenzar con la descripción de este modelo. Voy a ir rescatando algunas ideas centrales relevantes que hay que tener claro para poder jugar con los parámetros y ver los patrones que emergen. Lo primero que quisiera señalar es que este modelo, digamos, es un poco más realista que los modelos anteriores, en el sentido de que plantea, se refiere a un problema que tiene que ver, por un lado, con la dinámica social, la dinámica económico-social, y por otro lado, al mismo tiempo, tiene que ver con cómo esta dinámica repercute en el espacio, en el medio ambiente, en donde se lleva a cabo dicha dinámica social. Este modelo fue producto de una investigación que se llevó a cabo en un equipo de investigación multidisciplinario, donde participaron especialistas de diferentes áreas, lo cual, esta característica la quiero resaltar, debido a que el estudio de la complejidad, el estudio de fenómenos, sistemas, como los que se han ido mencionando a lo largo de esta presentación, se caracterizan por la comprensión de manera interdisciplinaria. Es una peculiaridad que no hay que perder de vista, dada el conjunto de variables que intervienen en un fenómeno, y también el conjunto de agentes que intervienen, y los parámetros que participan ahí. Entonces, esta es una primera idea que me gustaría, que quisiera resaltar. Entonces, bueno, el modelo que vamos a presentar a continuación, como les decía, fue el resultado de esta investigación por un equipo multidisciplinario, encabezado por Daniel Brown, investigador del Centro para el Estudio de Sistemas Complejos, de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. En este equipo participaron especialistas de distintas áreas, tales, por ejemplo, especialistas en el estudio de recursos naturales y medio ambiente, especialistas en geografía, especialistas en políticas de planeación urbana, especialistas en política social y económica, y a su vez, todos ellos compartiendo el paradigma de sistemas complejos. Entonces, es producto de este trabajo. Bueno, la investigación que ellos hicieron tuvo como principal objetivo explicar los patrones generados por un lado, por cambios en el uso del suelo, y por otro lado, por lo que se le conoce como la cobertura terrestre de la población en las regiones que se ubican, digamos, en la frontera urbana, en la frontera urbana del sureste de Michigan. En la región entonces, estos autores, con base en información estadística, recabaron mucha información estadística a través de diferentes fuentes. Algunas fueron fuentes oficiales, por ejemplo, referidas al suelo, referidas a las fuentes de empleo, etcétera. Pero otras, también, ellos mismos las recabaron yendo, bueno, tuvieron que hacer trabajo de campo, rescatar la información, estudiar el comportamiento de todas estas variables, y con base en ese estudio, fueron diseñando, a través de la programación, fueron diseñando varios modelos basados en agentes, que a su vez ayudan a comprender, y esta es la importancia de la modelación basada en agentes, nos ayuda a comprender la naturaleza de estos sistemas. son sistemas que generan dinámicas, los agentes que intervienen en esos sistemas generan dinámicas, y esas dinámicas se expresan en diferentes propiedades como patrones de espacio-temporales, como los que ya se mencionaron con los modelos que acabamos de revisar, el modelo de segregación, por un lado, a partir de una hipótesis muy sencilla de interacción, podríamos decir que es una hipótesis de identidad, ¿no? basada en la identidad, en estas similitudes, de la gente encontrar aspectos similares para poderse segregar, para poderse reunir con los agentes semejantes, y de esta manera se van formando los patrones de segregación que observamos en el modelo de Shelley. Y por otro lado, el mecanismo que acaba de exponer Raimundo, que se refiere a la toma de decisiones, pero de manera, bajo un contexto de racionalidad limitada. digamos que estos resultados, estos patrones, son recuperados, digamos, son recuperados, de alguna forma, son recuperados en este modelo que vamos a revisar. entonces aquí se incorporan más variables, se incorporan más parámetros para poder estudiar, para poder comprender la dinámica que se genera en el sistema y poder contrastar la hipótesis, la hipótesis de esta investigación que se refiere a que hay relaciones de feedback, relaciones de causales de retroalimentación entre los, entre el uso del suelo por un lado y por otro lado con la cobertura terrestre que va generando pues un cierto paisaje, digamos, un cierto paisaje en estas zonas fronterizas urbanas. Ok, bueno, entonces, para eso estos autores se apoyaron en dos modelos conceptuales, es decir, con esto es importante señalar que trabajar, diseñar un modelo basado en agentes para poder modelar una situación digamos próxima a lo que se observa en la vida real, se requiere de un trabajo, de un esfuerzo importante interdisciplinario, de construir un marco común y también de tener las herramientas para poderlo modelar, ¿no? Es decir, no es algo sencillo, requiere de un proceso, requiere de un proceso de conformar un equipo de trabajo interdisciplinario para poder realizar y concretar en un estudio y obtener resultados como los que obtuvieron este equipo encabezado por Brown. Bueno, entonces, utilizaron dos modelos conceptuales, ellos construyeron esos modelos conceptuales antes de diseñar el modelo computacional, por un lado un modelo que describe la evolución de los patrones urbanos como consecuencia de las preferencias residenciales de los agentes y por otro lado construyeron otro modelo conceptual que describe los cambios en la cobertura terrestre en los municipios que se ubican de manera próxima a la frontera urbana en el sureste de Michigan y lo explicaron en función de las preferencias residenciales de las políticas locales y de una diversidad de tipos de desarrollo. Entonces, lo que vamos a ver nosotros aquí, lo que les vamos a presentar es producto de esta investigación este modelo que vamos a ver que ustedes van a poder jugar con los parámetros con los variables en cuanto puedan ingresar a la página para que puedan hacer estos experimentos pues es producto de esta investigación. Bien, vamos a ver los elementos del modelo. en los elementos del modelo tenemos tenemos principalmente podemos decir que tenemos tres agentes el primero se refiere a agentes de ingreso alto que va a aparecer ahí en la imagen va a aparecer en color rosa los agentes de ingreso bajo que van a aparecer en color azul y tenemos fuentes de empleo que podríamos decir o podríamos llamarlas como empresas entonces tenemos estos tres agentes y que van a interactuar bajo ciertas reglas y esas interacciones a su vez van a modificar el espacio entendiendo por el espacio pues el suelo ¿no? entonces como parte del como parte de los elementos del modelo pues tenemos entonces el suelo va a aparecer el suelo sin usar va a aparecer como color verde que digamos representa las áreas verdes todavía que no han sido donde no se han asentado población no se han hecho construcciones etcétera con áreas verdes por otro lado también van a aparecer diferentes tonos que se refieren al precio del suelo por un lado vamos a ver que aparecen tonos oscuros que aquí los representamos como color negro pero también bueno son tonos oscuros en general porque va a haber también una variedad de tonos oscuros que van a representar el suelo de precio bajo y con tonos claros que tienden al blanco vamos a encontrar los el suelo de precio alto entonces cuáles son las reglas de interacción que están presentes aquí en este en este modelo entonces bueno una primera regla de interacción una primera regla nos va a a establecer nuestra condición inicial que se va a observar como la que aparece aquí en la en la imagen va a aparecer una fuente de trabajo aquí en el centro y aparecen dispersos alrededor de la fuente de trabajo aparecen los agentes ¿no? agentes de ingreso bajo en color azul y agentes de ingreso alto en color rosa entonces este esa es digamos la la condición inicial ahora bien cómo se mueven cómo se vamos a ver que estas estos puntos rojos que se representan las fuentes de trabajo se mueven se mueven cuando conforme va corriendo el modelo se mueven porque responden a la regla de que optimizan su utilidad es decir estas fuentes de trabajo estas empresas buscan optimizar su utilidad con base en información incompleta aquí es donde aparece se recupera esta este modelo o los digamos resultados de este modelo que acabamos de ver con Raimundo que trata sobre racionalidad limitada o incompleta entonces estas fuentes de empleo lo que van a hacer es que van a buscar en el espacio van a buscar las zonas donde ellos pueden obtener mayor nivel de utilidad digamos lo que hacen es que hacen una evaluación de su entorno y van a tender a ubicarse en las zonas donde ubican el suelo de precio alto donde el color del suelo va a aparecer en blanco o en tonos claros ahí es donde se van a se van a colocar una vez que se colocan pues los agentes de ingreso alto y de ingreso bajo se van a sentar alrededor en el entorno de estas fuentes de trabajo pero lo van a hacer también bajo ciertos supuestos vamos a decir que los agentes cambian su residencia en función de las fuentes de empleo en general entonces si esta fuente de empleo se mueve pues estos vamos a poder observar estos agentes se van a mover también aquí en el espacio las fuentes de empleo van a atraer a los agentes de ingreso bajo y alto así como lo observamos acá sin embargo se va bajo la siguiente regla los agentes de ingreso bajo van a establecer su residencia en función del precio del suelo en función del precio del suelo no en función de la calidad es decir a los agentes que representan el ingreso bajo lo que van a hacer es tomar la decisión de asentarse en el lugar pero buscando el precio buscando el suelo de precio bajo y no no importando no importando la calidad por el contrario los agentes de ingreso alto van a establecer su residencia en función de la calidad del suelo no del precio esa sería otra otra regla otra regla es que al establecer su residencia los agentes de ingreso alto van a influir al mismo tiempo sobre el precio y la calidad del suelo donde se establece entonces ahí en el lugar donde se establezcan si predominan si predominan digamos estos estos clústeres estos clústeres de personas de ingreso alto eso va a hacer que el precio del suelo se eleve por el contrario si predominan si los agentes que se establecen predominan ahí predominan los agentes de ingreso bajo eso también va a influir en el precio de la calidad del suelo pero en sentido contrario es decir van a influir para que el precio del suelo disminuya entonces bueno dadas estas reglas dadas estas reglas de los agentes que intervienen aquí pues vamos a ver vamos a ver algunos bueno vamos a pasar a la a la descripción del funcionamiento y dinámica del modelo en esta parte le dejo la palabra a Joaquín adelante Joaquín gracias buenas noches si bueno lo que tenemos muchos conceptos que revisar ahorita todavía nos falta platicar la dinámica en este en este modelo tenemos una serie de botones en este caso los controladores que dicen set up botón go go once nos sirven para dar inicio a las condiciones estábamos platicando también en el chat de las condiciones iniciales bueno son condiciones en donde podemos las variables en un valor para empezar a arrancar el modelo para ir un paso a la vez vamos con el botón go y para ir con el movimiento continuo está marcado go solito y entonces solamente un paso para revisar que sucede con los cambios con la evolución es go once nuestros controladores siguientes nuestros deslizadores tienen la capacidad de manejar los parámetros junto con los parámetros nos vamos a apoyar de los botones que permiten ver el precio del suelo la calidad en el caso de la calidad del suelo la distribución bueno la la distancia en la que están este distribuidas las empresas en este caso las fuentes de empleo pero también vemos que en el caso de los agentes de alto ingreso hay una utilidad es decir para algunos les conviene más estar en una cierta porción de suelo en este caso vamos a ver que a los de alto ingreso les conviene estar donde está el suelo de mayor utilidad y la utilidad para los agentes de bajo ingreso es por el contrario el suelo de menor precio entonces esta utilidad nos va a permitir ver el suelo desde dos enfoques desde los agentes con mayor ingreso y desde los agentes con menor ingreso un poco más abajo tenemos los deslizadores ¿no? estábamos hablando de ahora sí nuestros deslizadores con las variables para la prioridad que tienen el desplazamiento de los pobres en este caso si me interesa nada más controlar ¿qué prefieren los agentes con menor ingreso? ¿prefieren fijarse en el precio? o en una parte central los valores están más uno menos uno y cero eso sería un control en donde yo puedo aceptar que el precio sea de distinto valor o también puedo ajustarlo a que no me interese el precio lo mismo va a suceder con los ajustes con los controles para el precio que tienen o bueno la preferencia que tienen los agentes de ingreso alto se van a fijar en la calidad puede ser que les interese o no les interese o definitivamente no les va a importar la calidad del suelo también tenemos a los agentes les interesa la cercanía entonces siempre que haya una empresa cerca este bueno los agentes buscarán trasladar su lugar de vivienda a un puesto más cercano a la vivienda pero en ese sentido los suelos el suelo la calidad del suelo el precio del suelo van a determinar quienes pueden acercarse o quienes tendrán que vivir alejados de los centros de trabajo y bueno estamos entonces partiendo de que en este modelo utilizamos el ingreso de los agentes y esto con base en el ingreso de los agentes se va a generar segregación en la población igual que como lo mismo es el modelo de Schilling va a haber agrupaciones en este caso de agentes de alto ingreso y de bajo ingreso entonces la concentración de servicios en zonas ricas va a ser otro de los fenómenos que vamos a observar y bueno como las decisiones de la población pueden conducir a una condición de concentración estamos hablando de como las manchas urbanas en donde hay sectores donde se concentra población de alto ingreso y también sectores donde hay alta concentración de agentes con bajo ingreso y bueno la dinámica es descentralizada los agentes son heterogéneos y no tenemos un guía central no hay alguien que esté coordinando a los agentes todos estos resultados vienen de la interacción de estas reglas que mencionamos junto con el entorno que también se ve afectado a la vez por la manera en que los agentes se establecen y las empresas se van moviendo el modelo es no determinista finalmente no hay una forma de predecir cómo quedará la estructura el suelo o la distribución de los agentes aunque las reglas son simples eso también hay que denotarlo las posiciones iniciales de los agentes son aleatorias no es una posición siempre cada vez que uno reinicia el programa no tiene chance de observar las posiciones diferentes y bueno estamos manejando mecanismos probabilistas bueno qué les parece si empezamos con el modelo ya para empezar a jugar con los botones por favor bueno aquí en el chat ya les pusieron la liga para hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en vivo y eso les recomiendo que lo revisen va a ser muy ilustrativo bueno entonces lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro ambiente y eso se hace con el botón ZDOW después hay que tomar una decisión sobre qué me conviene observar o qué es lo que quiero observar sobre las preferencias de mis agentes entonces así como ya mencionó este Edgar al inicio tenemos agentes de los dos tipos agentes de ingreso alto e ingreso bajo y tenemos nada más una marca roja que es un centro de trabajo una fuente de empleo nada más por haber ingresado estos elementos ya el color del centro ya no es uniforme tenemos tenemos entonces los botones que nos van a indicar cómo vamos trabajando cómo vamos evolucionando en distintos aspectos entonces vamos a poder ver en el caso de los botones del precio nos va a reflejar el precio del suelo el de la calidad nos va a reflejar la calidad del suelo nos va a ver también nos va a ilustrar con la distribución de las empresas las fuentes de empleo y también podremos ver la utilidad que observan los agentes de alto ingreso y la utilidad que observan los agentes de bajo ingreso bueno eso es para más o menos plantearlo vamos a establecer así como están los parámetros del interés de los agentes de bajo ingreso el primer botón está en cero vamos a ubicarlo digamos que hasta el valor uno esto nos ayudaría a que todos los agentes estamos trabajando los agentes de bajo ingreso en la dinámica de que les interesa como el precio del suelo en el segundo botón el interés de los agentes de alto ingreso vamos a ver cómo sería la distribución vamos a colocarlo en la parte derecha hasta el uno que nos va a indicar que están muy interesados en la calidad entonces por lo pronto con esto ya podemos echar a andar el modelo vamos a revisar qué nos muestra y entonces empieza a cambiar el suelo las zonas donde habitan o el suelo se está volviendo de alto valor o de alto precio son las zonas blancas las zonas donde el precio del suelo está bajando de valor son las zonas oscuras y adentro de cada zona vemos agentes agentes azules que son los de bajo ingreso y agentes rosa que son los de alto ingreso igual tenemos un control de tics que nos puede servir para aumentar acelerar la forma que se están dando los pasos ahorita lo que estamos viendo es cómo poco a poco van surgiendo zonas de distinto color el color de los agentes veo en el chat que están preguntando no es posible cambiarlo por lo menos con esos botones habría que meterse al programa y hacer un ajuste pero ahorita vamos a ver tal vez no es problema el color más bien las interacciones que observamos y ahorita vamos a ver el análisis de la utilidad para cada tipo de agente del lado izquierdo tenemos una gráfica que nos está mostrando en concreto las distancias que tienen que viajar los agentes para trasladarse a un centro de trabajo entonces definitivamente los agentes azules los de ingreso bajo siempre han permanecido como los que hasta ahorita los que van a caminar o desplazarse más más distancia a los centros de trabajo resulta que los centros de trabajo se establecen con un criterio buscan el suelo de mayor utilidad para también ellos incrementar su utilidad entonces bueno si recordamos que la aparición de fuentes de empleo depende de un criterio cada fuente de empleo aparece siempre que pueda maximizar su utilidad en el suelo de alto costo entonces podemos ir sondeando como van quedando las cuestiones si observamos por ejemplo el botón que nos muestra el precio del suelo el botón que dice View Price nos va a indicar las zonas más claras el suelo de mayor precio la habíamos marcado como blanco pero vienen tonalidades en otros colores hasta llegar al suelo de menor precio que es el negro y bueno las que estaban en verde que ahora cambian las tonalidades para marcar suelo que no sea utilizado bueno eso en cuanto al precio entonces la siguiente sería la calidad del suelo bueno entonces está relacionada se refiere entonces a preguntan aquí los círculos rojos eran las fuentes de empleo ¿cierto? sí estamos de acuerdo vamos bien bueno entonces una vista de la calidad del suelo y pues pasamos a la siguiente vista la distribución estos puntos rojos son las fuentes de empleo tenemos en el panel derecho el número de empresas o fuentes de empleo que están ingresando el máximo está fijo en nueve puede ser que no aparezcan las nueve porque hay un criterio en el que las empresas pueden estar siempre que después escoger alrededor de sus vecinos una cantidad aleatoria buscan la de mayor precio el suelo de mayor precio y con ese criterio hacen una traslación se cambian de lugar para maximizar su utilidad entonces por ahí ya tenemos un supuesto ya con fines económicos las empresas maximizan utilidad y la zona que están marcando alrededor de las empresas pues es su zona de influencia también tiene que ver con diagramas de boron hoy pero en este ejercicio el número es máximo 9 al principio puede haber 8 o 7 pero conforme avanza el programa se va estabilizando en el número máximo que en ese ejercicio es 9 y pues muy bien después podemos ya ir viendo la utilidad que van que observan los agentes ricos en el botón de indicado exacto entonces estamos viendo ahora el suelo desde la perspectiva de los agentes de alto ingreso entonces desde esa perspectiva el suelo más claro es el que les conviene a ellos utilizar el suelo oscuro es el que no les conviene y entonces ahora tenemos una visión desde la perspectiva de los agentes de utilidad mayor en ese caso vamos a observar como la segregación en ese sentido de la utilidad toma ya una mayoría de agentes con ingreso alto y bueno ya podemos revisar la utilidad de los agentes de ingreso bajo sería entonces el otro botón a ver si ahorita si nos ayudan exacto gracias entonces desde la perspectiva de los agentes de bajo ingreso la zona clara es la parte que nos conviene a sus agentes la zona oscura es la parte que no les conviene y entonces ahora tenemos la otra perspectiva entonces ahora predomina una gran zona oscura que es la que los agentes de bajo ingreso no tienen acceso todavía hay suelo que no se ha explotado pero si regresamos a la vista en el botón central de la calidad del suelo ya tenemos también ahí este una panorámica del suelo con agentes de alto ingreso con agentes de bajo ingreso y lo poquito que queda todavía sin sin explotar muy bien vamos a a ver estos escenarios son los mismos bueno pensamos que no vamos a detenerlo y vamos a cambiar entonces la perspectiva de los agentes ahora los agentes de ingreso bajo no les interesa el precio del suelo supongamos que eso sucede entonces vamos a regresar el controlador hasta el menos uno y vamos a dejar el botón la perspectiva de los agentes de alto ingreso como si les interesa la calidad del suelo y bueno vamos otra vez a dar un set up vamos a correr el modelo entonces insistimos en que los agentes están cambiando su residencia buscando fuentes de empleo pero hay una interacción un tipo de relación ese tipo feedback porque cada vez que los agentes cambian su residencia y encuentran una fuente de empleo están alterando también el suelo y lo que están haciendo es que con la perspectiva que dijimos los de alto ingreso buscan calidad los de bajo ingreso bajo costo ahorita ahorita con el controlador que pusimos los de bajo ingreso no están interesados en el costo vamos a ver qué escenario se pone pero lo que quería agregar es que tendríamos que preguntarnos qué pasa con la calidad del suelo una vez que se están acomodando los agentes por ejemplo qué calidad del suelo se obtiene cuando los agentes de alto ingreso se establecen bajo esa perspectiva del modelo y también del otro lado cuál es el resultado que se obtiene en la calidad del suelo cuando tenemos una mayoría de agentes de bajo ingreso que se establecen en un espacio específico de suelo aquí podemos otra vez hacer un sondeo sobre la calidad en el caso del precio del estamos viendo la evolución con esas condiciones que no tiene que ser la misma que cuando empezamos y bueno podemos dar un vistazo también a las empresas ¿no? cómo están distribuidas cómo están funcionando y bueno observar todos los cambios que se están dando en este caso en el modelo anterior las empresas eran como que el movimiento era más dinámico como que estaban más preocupadas de estar cambiando cambiando y cambiando y en esta perspectiva las empresas están perdiendo esta dinámica siguen moviéndose pero no como lo hacían en el modelo anterior ¿de acuerdo? tenemos ahora también la perspectiva de la la utilidad de los agentes de alto ingreso ¿cómo se verían la utilidad de los agentes con alto ingreso? el el view rich utility que no está bueno todavía está evolucionando el modelo todavía hay espacio pero no hay tanto espacio oscuro están muchas opciones para los de ingreso alto ya tenemos aquí un primer un primer cambio cualitativo desde la perspectiva de la utilidad de los agentes de alto ingreso ¿cómo sería la perspectiva de los agentes bajo ingreso? muy bien aquí como tenemos los centros de trabajo moviéndose lento pues está este vamos a ver si se actualiza exacto bueno tenemos entonces también desde la perspectiva no están interesados en el en el precio entonces aquí no tenemos una perspectiva con colores como sucedía en el otro porque como no están interesados en el precio en realidad cualquier punto da suficiente razón para establecerse el único criterio que prevalece es la distancia al centro de trabajo muy bien entonces observaciones como estas son las que estamos haciendo con los botones con las perspectivas de utilidad pero también tenemos la gráfica ¿no? cómo están cambiando los valores de las distancias que tienen que recorrer los agentes de bajo ingreso y los de alto ingreso y bueno pues observamos también en los paneles del lado derecho que la cantidad de agentes se mantiene constante entonces esto también es una observación no estamos agregando ni quitando estamos manteniendo la más o menos constante aunque si el modelo considera pues parámetros de mortalidad de nacimiento y la dinámica de de los agentes entonces no son los mismos agentes todo el tiempo van incrementándose algunos van desapareciendo van apareciendo nuevos pero la cantidad total y global se mantiene si podíamos regresar a la parte de las actividades les planteo algunas actividades para que las este las piensen las revisen al cabo que ya van a estar disponibles para que ustedes las manejen y nos manden sus dudas a los correos claro nos pregunta Alejandro algún motivo por el cual el número de empresas tiene como máximo nueve bueno es ahorita por lo pronto es para establecer para manejar un número adecuado para este tipo de modelo se pueden aumentar si revisan la librería netlogo hay un modelo de estos donde se pueden hacer más cambios pero ahorita para efectos prácticos estamos trabajando con un número fijo de empresas porque esto ilustra adecuadamente la dinámica pero es un modelo además bueno en la parte de exploración ya hicimos este ejercicio ahora les presentamos lo que podríamos decir los escenarios que se obtienen siempre que ustedes manejen estos dos parámetros sobre las preferencias de agentes de alto ingreso o de bajo ingreso en el centro de las figuras está el escenario donde los parámetros están en cero si aumentan los dos hacia la derecha o sea que a los agentes de ingreso bajo les interesa el precio a los agentes de ingreso alto les interesa la calidad sería como poner los controles en uno y en uno ah bueno ese escenario está arriba a la derecha el escenario donde estamos hablando de que no les interesa ni a los ricos bueno a los agentes de alto ingreso ni a los agentes de bajo ingreso les interesan los criterios que dijimos estaríamos en la esquina de abajo a la izquierda ahí están los parámetros en menos uno y en menos uno y entonces la pregunta que hacemos es cuáles son los otros escenarios sabiendo que el uno es la preferencia completa y el menos uno es no hay una preferencia por el criterio que dijimos la p es para los agentes de ingreso bajo y la r es para los agentes de ingreso alto bueno entonces este ejercicio si lo vamos a dejar de exploración para saber este qué características tienen o sea por ejemplo la gráfica de la derecha abajo en la esquina se parece alguna de las que obtuvimos aquí si la segregación está completamente determinada por un solo bloque no hay islitas ni tampoco hay este otros digamos espacios de terreno que puedan conectarse como laberintos aquí prácticamente es un manchón esto a qué se debe porque la segregación aquí no es la misma que en la esquina izquierda donde los parámetros son menos uno y menos uno esa parte la dejamos para la reflexión y para las actividades de más abajo yo nada más también comentaría para que ustedes la revisen si vemos la actividad cuatro la pregunta es pertinente ¿no? ¿qué cambios observamos en la dinámica cuando los agentes de bajo ingreso la cantidad de agentes de bajo ingreso fuera mayor? o sea que ahora sí podamos incrementar el número de agentes de bajo ingreso y hacer que haya más agentes de bajo ingreso que los de menor ingreso ok si lo hacen puede salir algo como esto ¿qué implica? bueno eso es para comentar para platicar y bueno aquí lo que observamos es una relación dos a uno en particular pusimos que hubiera el doble de agentes de bajo ingreso que el de alto ingreso entonces si hubiera 100 agentes de alto ingreso le agregamos 200 agentes de bajo ingreso con esa perspectiva sale algo como esto y aunque no le salga igual la pregunta es que representan el modelo bueno un tip pues vayan observando los colores y el color que predomina tiene una interpretación en la actividad 5 pues también podemos mencionar lo mismo tenemos una pregunta ¿no? ¿qué cambios observamos en la dinámica? aquí estamos partiendo de una relación donde hay el doble de agentes de alto ingreso respecto al número de agentes de bajo ingreso ahora estamos al revés pero el resultado que se obtiene es este ¿qué implica? ¿cuál es la dinámica que hay detrás y por qué se ven estos colores? bueno entonces como como buenos profesores vamos a dejarlo eso lo más interesante de tarea entonces tenemos unas reflexiones finales si nos quiere ayudar Edgar gracias sí bueno bueno los invitamos para que para que hagan sus actividades para que hagan sus experimentos ahí con el modelo y vayan haciendo sus propias obteniendo sus propias conclusiones sus propias interpretaciones de lo que se observa bueno a manera ya de como de ya para ir cerrando esta presentación a su vez esta primera sesión solamente pues pues una reflexión de carácter general que sería bueno ver la utilidad la importancia que tienen los modelos basados en agentes desde la claro enmarcado en la perspectiva de sistemas complejos para son una herramienta muy útil para poder comprender cómo es que estos fenómenos fenómenos sociales fenómenos que tienen que ver con el medio ambiente con el espacio con el tiempo nos ayudan para comprender cómo es que se lleva a cabo qué tipo de dinámicas son las que generan patrones que observamos en diferentes escalas podemos observar en diferentes escalas y niveles de análisis entonces esa sería una primera reflexión general aquí vemos cuál es su utilidad una segunda reflexión ya relacionada con este modelo el economic disparity sería que nos muestra la utilidad que puede tener un modelo basado en agentes que digamos sea digamos un poco más realista en el en la modelación de de alguna problemática social económica y que nos puede ayudar para entender por ejemplo los procesos de desarrollo desarrollo económico social al mismo tiempo en relación con el medio ambiente a una escala local una escala de municipio pero también a una escala digamos meso porque es ahí donde vemos cómo se forman estos patrones en este caso en el modelo de economic disparity vemos cómo se forman los patrones en cuanto a calidad del suelo y también en cuanto a la ocupación por parte de la población como forma clusters dependiendo del nivel de ingreso entonces estas políticas estos modelos pueden ser muy útiles para diseñar políticas de desarrollo a nivel digamos regional a nivel local entonces de ahí la importancia bueno entonces con esto terminamos esta presentación los invitamos para que hagan ustedes hagan sus propios experimentos ahí en la página y que vayan también es un asunto también de irse acostumbrando al manejo de este tipo de modelos de estas metodologías digamos y un poco salir también de los modelos tradicionales que nos enseñan por lo general nos enseñan por ejemplo un enfoque de estática comparada y bueno estos modelos nos permiten poner más atención en la parte dinámica bueno eso sería todo de nuestra parte muchas gracias adelante Gustavo si muchas gracias compañeros por las exposiciones pues la página ya está funcionando ya pueden ingresar nuevamente estamos viendo que sucedió pero bueno ya pueden correr los modelos y hacer los ejercicios pues a lo largo de la sesión vimos cuatro ejemplos paradigmáticos de modelación basada en agentes van a tener ahí los materiales se van a ir acumulando durante las siguientes sesiones para que puedan consultarlo así mismo el video ya está disponible ¿no Joaquín? de la grabación de esta sesión en el canal de YouTube también en la misma página pueden tener acceso a este canal para que vuelvan a refrescar todos los los comentarios que nos hicieron los profesores y bueno pues me queda solamente agradecerles su asistencia que nos hayan acompañado en esta primera sesión de cuatro agradecer a los colegas a los profesores y a nuestros compañeros de la facultad de las facultades estudiantes de ciencias de economía de arquitectura que son parte del proyecto y que nos han estado apoyando muchísimo en la elaboración de este evento entonces bueno están nuestros contactos también en la página general de complejidad y economía arroba gmail punto com también tenemos complejidad arroba iec punto unan punto mx y por ahí podemos resolver sus dudas y escuchar sus comentarios también pues bueno pues cerramos el evento de hoy a las ocho en punto de la noche y muchas gracias por su asistencia y Gracias por ver el video.